Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¿Qué quieres tú optimizar? Paso 1. Ahorita hacemos esto. Yo estaba haciendo un recuento. ¿Qué quieres tú optimizar? El perímetro del jardín. Ok, el jardín que se quiere crear es de forma circular. Vamos a quitarlo de largo. Pero no es un círculo completo, es un sector circular. O sea, si tú quieres, puedes plantearlo lo más genérico posible donde puede ser sin problema este sector circular donde el de arriba es teta o puede ser el pedazo de abajo donde todo este ángulo es teta. Sin problema. ¿Sí o no? Así de sencillo. Entonces tú dices, bueno, el perímetro, el perímetro es lo que yo quiero optimizar. Quiero hacer mínimo el perímetro. Bueno, ¿cómo calculo yo el perímetro de esto? Ven acá, ven acá, ven acá, porque aquí es donde está la clave. Escúchame. Yo quiero el perímetro del sector circular. Ave María Purísima es un sector original conseguido. ¿Cómo llego yo allá? Bueno, piensa por favor en un círculo completo. No te sabes la fórmula, no te preocupes. Métele lógica, métele razonamiento a esto que para eso es que estamos aquí en este mundo, para pensar. Sabemos, si yo tengo el radio completo, el perímetro de una circunferencia, que es la longitud de toda la circunferencia, el perímetro para 2pi, para una circunferencia completa, es 2pi r. ¿Sí o no? El perímetro para la circunferencia completa es 2pi por r. Así de simple. ¿Qué pasa si yo tengo ahora, es un sector circular de ángulo teta, genérico, no sé cuánto será? Bueno, para 2pi, yo sé que para mí, la longitud, el perímetro, a ver, el perímetro, lo voy a poner así. Para la circunferencia completa, si no te lo sabes, aquí te estoy demostrando cómo encontrar la expresión. Para la circunferencia total, es decir, para 2pi por una vuelta completa, el perímetro es 2pi por el radio. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo, para un ángulo teta, genérico, cuál sería su perímetro? O sea, ¿cuál sería el perímetro como tal? Y entonces tú dices, bueno, ya va. Lo que pasa es que si yo quiero, para la circunferencia completa, hermano, es todo lo que voy a dejar en rojo. Escúchame, por favor, para que no parpadee. Todo lo que voy a dejar en rojo es lo que significa 2pi por r. Pero cuando yo tengo un sector circular, ahí es donde entra en juego algo importante, porque solamente al ser circular estamos hablando de este pedazo. O sea, esta regla de 3 que está aquí me va a decir a mí es cuánto es la medida de esta distancia que está aquí en rojo. Esta regla de 3 me va a decir a mí es la distancia que está aquí en rojo. Pero si el terreno es un sector circular, todavía haría falta, hermanito, sumarle este pedazo que estoy pintando aquí, que es radio. Este pedazo que es el radio, más este otro pedazo que está aquí, que también es el radio. O sea, el perímetro de este terreno circular que voy a pintar ahí de amarillo, el perímetro de todo ese terreno es la parte curva, más los dos pedacitos que tenemos ahí que miden radio y radio. Es el perímetro de todo el jardín, porque el perímetro es el borde de cualquier figura geométrica, y recuerda que estoy olvidándome de este pedazo de aquí arriba. Es un sector circular que es el terreno que tú tienes. Ok, vamos a ponerlo así de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo sé que el perímetro es dos veces el radio, más esta distancia que vamos a llamar d, ¿te parece? Esta distancia roja que es d. ¿Cuánto es d? El resultado de esta regla de 3. Porque el arco de una circunferencia, si para la longitud completa es 2pi, si para la longitud completa que el ángulo es 2pi, me da el perímetro 2pi r, para un ángulo teta, ¿cuál sería? Te vas a percatar que se va a depender en tal caso, mira, saca la cuenta, el perímetro que tú tienes para un ángulo teta genérico, ¿es quién? Teta por 2pi r sobre 2pi. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. El perímetro, vamos a poner aquí, esto es X, este es el perímetro para ese sector circular que tú estás buscando. Este es tu incógnito. Este es tu incógnito. Te estoy enseñando cómo es el proceso de razonamiento. Mira que aquí se cancela 2pi con 2pi y te queda teta por r. O sea, ¿qué significa eso? ¡Qué loco, no! ¡Qué cool! ¡Qué cool porque significa que el perímetro, o sea, la longitud de ese arco, vamos a llamarlo longitud de arco, que depende de un ángulo en específico, esto es teta por r. ¿De acuerdo? Si eso es teta por r, eso es lo que mide esta distancia de afuera, el arco. Llámalo longitud, bueno, a mí no me gusta llamarlo perímetro, ¿sabes por qué? Porque perímetro es el borde de la figura. Llama esto longitud de la circunferencia completa y el otro, vamos a llamar aquí la longitud para l, la longitud para teta. Vamos a ponerlo así mejor, para no confundir peras con un santo. La longitud para un ángulo teta es teta por r. Ok, ven acá. Si eso es así, ahora el perímetro del jardín, ahora hacemos la perímetro del jardín, resulta que el perímetro para nuestro jardín, si ya sabemos que la longitud para una circunferencia completa es 2 pi r, para un pedazo así de sector circular, es dos veces el radio, ok, dos veces el radio, más b que acabamos de ver, que era ¿quién? teta por r. ¿Qué acabas de encontrar aquí? Hermano, ese es el paso 2 prácticamente. Mira, la pregunta te define qué es lo que vas a optimizar, el perímetro del jardín. ¿De acuerdo? Vamos a echar esto para acá un poquito. Ahí. La pregunta es lo más importante, ¿qué es lo que tú vas a optimizar, el perímetro del jardín? Ok, paso 2, encontrar una expresión matemática de lo que te piden que optimices en función de una más variable. Bueno hermano, esto es una cosa, como el jardín depende del radio y del ángulo del jardín, porque eso es lo que me dice el planteamiento, tiene forma de sector circular de radio de r, de ángulo central de teta, pues entonces en ese caso, compadre, no importa cuánto valga teta, no importa cuánto vale r, el perímetro siempre se va a calcular así, así como está. ¿Usted ya encontró cómo se calcula el perímetro independientemente del valor de r y de teta? Ok. ¿Qué pasa? Tú quieres saber cuáles son las dimensiones del radio y de teta, ok, porque tú quieres que el perímetro sea mínimo, tigre. Bueno, ok, hermanito, ya hicimos paso 1 y paso 2. Paso 3. Con las condiciones que tienes en la situación, vas a dejar la expresión en función de una sola variable. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Un arquitecto planea incorporar a su jardín, a su proyecto de un jardín en forma de sector circular de radio de r y de teta, el jardín debe tener área A. El área está definida, constante positivo, es un valor positivo, o sea, es como si me dijera, mira, el jardín debe ser de 5 metros cuadrados. El área es una condición, el área está definida, ¿cómo calculo yo el área de 7 metros? Bueno, la regla de 3, otra vez. Si la circunferencia total que es 2pi, ven para acá, va a copiar esto, serio. Otra regla de 3, así de simple, mira, si para la circunferencia total que son 2pi la vuelta completa, ok, escucha por favor, si para la circunferencia total que la vuelta completa es 2pi, el área es pi por el radio al cuadrado, el área es pi por el radio al cuadrado, para un ángulo teta, ¿cuál será el área para ese ángulo teta? Haz tu regla de 3 para que tú veas como no sea una vaina genérica. Ojo, realmente la fórmula de sector circular ya está definida, te estoy haciendo esto para que tú veas como si no te acuerdas puedes llegar allá, pero es pensar, bueno, si yo para la circunferencia completa tengo siempre definida el área que es tanto para cualquier ángulo genérico, hazme ver, bueno, el área para cualquier ángulo genérico sería teta por pi por el radio al cuadrado sobre 2pi, y ahí yo estoy diciendo, ¿qué páncela? pi con pi ahí, pi y pi se fueron, y el área de cualquier ángulo para un sector circular es teta por el radio al cuadrado sobre 1. Entonces aquí tú consigues una expresión genérica para el área de cualquier sector circular independientemente del ángulo que tengas. La prueba, coloca aquí, si el ángulo es 2pi, ¿cómo queda el área? Pon aquí 2pi, 2pi entre 2, el 2, el 2 es pincel, entre pi por el radio al cuadrado. Ahora, el área para 2pi es pi por el radio al cuadrado. Y si el ángulo es pi, es decir, 180 grados es la mitad de una circunferencia. Debería darme, escucha, debería darme pi por el radio al cuadrado que es la circunferencia completa entre 2. Es decir, si yo pongo aquí pi, me queda pi por el radio al cuadrado entre 2. Ah, no, sí, sí me cumple. Entonces, independientemente del ángulo que tú tengas, si usted percatas que esta es la forma de encontrar el área. ¿Y qué pasa? Hermano, tienes una expresión que depende de teta y del radio. Y tú dices, eso es un golazo. ¿Eso es un golazo? ¿Por qué? Vente para acá. El área, acabamos de encontrar que el área, independientemente de lo que está pasando, depende, el área es A, porque en el ejercicio ya nos dicen que el área es A. Conclusión, esta expresión que está aquí es escribirlo así. A es un dato, el área es una constante, ya es la constante, ya es un dato. Tienes que aprender a definir qué es variable y qué es constante. Aquí en esta expresión que está acá, la A es una constante. Teta, esta teta que está aquí es variable y es radio variable. Con la condición del ejercicio vas a encontrar una expresión que me relacione las variables que están involucradas. Ese es el paso tres. Con las condiciones de la situación vas a dejar la expresión del perímetro, que en este caso es el perímetro, en función de una sola variable. Ah, si eso es así. Mira, chamo, yo no sé tú, pero yo creería que teta es igual a dos veces el área sobre el radio al cuadrado. ¿Sí o no? Si despejas de allí teta, porque te provoca que es la teta, puedes despejar el radio si te provoca. Y aquí tú dices lo siguiente, mira qué pena con la visita. resulta que teta, lo que me provocó despejar teta, es dos veces a, porque el área es un dato, sobre el radio al cuadrado. ¿Qué encontraste aquí? Una relación directa entre las magnitudes que te estaban aquí fastidiando para dejar el perímetro en función de una sola de ellas. Ah, no, ya con eso tenemos el paso tres listo. Ya ahí, prácticamente se acaba el razonamiento y todo lo demás se vuelve mecánico. Todo lo demás se vuelve mecánico, pana, todo. ¿Sabes por qué? Porque si el perímetro, que es lo que tú vas a derivar, esto lo vamos a sustituir aquí, me queda que el perímetro es igual a dos veces el radio más teta, que es dos a sobre el radio al cuadrado por el radio por el radio por el radio. ¿Y qué logramos? No, está listo. ¿Por qué? Porque tenemos lo que queremos optimizar, ¿ok? Tenemos lo que queremos optimizar y lo podemos reescribir. ¿Sabes qué? Hazle la operación algebraica que se le probó. Mira, chamo, qué pena, pero a mí me gusta de verdad escribir las cosas así. Mira, esto es dos veces r más aquí este r con este r al cuadrado lo puedo cancelar. Entonces me quedaría dos a sobre r. Lo puedes dejar así si quieres. Puedes agarrar y decirme no, pana, no me gusta. Le puedo agarrar p, entonces me queda dos r al cuadrado más dos a sobre r. La verdad prefiero que sea así. Recuerda que a es un número. a no es una variable, a es el área. No, qué pena, prefiero sacar el dos factor común. Haga lo que quieras. Voy a recapitular todo para que veas los primeros tres pasos, chamo, porque después que tú tienes los tres pasos. Paso uno, la pregunta te define qué es lo que tú vas a optimizar. Paso dos, encontrar una expresión matemática de lo que te piden que optimices en función de una o más variables. Paso tres, con las condiciones que tienes en la situación, vas a dejar la expresión en función de una sola variable. Eso es lo que acabamos de hacer esta vez. ¿Qué me piden que optimice? El perímetro del jardín. ¿Cómo calculo yo el perímetro del jardín? Dios mío, bueno, entonces son estos dos pedazos que es el radio más el radio más esta distancia D, como son dos veces el radio era más D que esa distancia como es un pedazo que depende de un ángulo pues es pi por el radio y está la demostración y la explicación. Entonces, esto es el perímetro. Bien, te voy a decir una cosa, hay gente que si se sabe esas fórmulas en principio pues suele rápido. En serio, tú puedes buscar en internet perímetro de un sector circular que sale alfa por R. O sea, si yo tengo una porción de Pixar, un sector circular de ángulo alfa, la longitud de ese arco es alfa por R. Y si quiero el perímetro de todo el caso completo pues le sumo esta R y le sumo esta otra R. Hay gente que si se sabe esa expresión se ahorra la regla de 3. Hay gente que se sabe el área de una porción de Pixar. ¿De qué depende? Del radio, lo que te puse ahorita, alfa por R al cuadrado entre 2. Ese es el área de cualquier sector circular y te ahorras la regla de 3. Si tú supieras ¿Qué me pasa acá? No, mentira. Si tú supieras cómo calcular el perímetro de un sector circular y cómo calcular el área de un sector circular sin necesidad de esas reglas de 3 y esas cosas se volvía mucho más sencillo todo, pero te demostré hasta de dónde salía esa vaina para que tú pudieras llegar a lo que a ti te están preguntando realmente. Entonces tú dices bueno, ya tengo ya tengo esto es lo que a mí me piden que optimice. Aquí está la expresión basada en las condiciones del ejercicio que yo puedo utilizar para hacer que la expresión que yo quiero optimizar dependa de una sola variable. Mira que es sustituir. Es agarrar esta expresión sustituirla ahí y te queda tu función dependiendo nada más de R. Llegaste hasta aquí. Ok, chamo, esto era lo más importante porque nadie te lo dice. Tú tienes que llegar ahí. ¿Qué pasa de ahí en adelante? La tonería y pintura dijo carpintería básica elemental. Encuentras la derivada de la expresión después de que la deriva es igual a cero calculas los tentativos máximos o mínimos los candidatos para garantizar que es un máximo o mínimo encuentres la segunda derivada utilizas el criterio para comprobar eso y después calculas entonces el caso del perímetro sustituyendo los valores que tienes. Chao. Lo más importante es que aquí arriba entonces ¿qué vamos a hacer? Te voy a dejar a ti para que hagas la derivada de esto hagas el resto de los pasos y en la siguiente parte vas a ver el resto de la explicación. ¿Ok? Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal donde tú decides ser monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo seguiremos aportando nuestro grano de arena nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.